I love you, and I don't love who I am And how can I give you all to me, and I only have a man Cause I'm a stinking shit that burns, and I don't love who I am And how can I give you all to me, and I only have a man Batallas emocionales que no sé si ganaré man Antisocial y me preguntan por qué man Me llama bro pero me quiere joder man Ya no tengo paz mental y tampoco sé por qué man Step in the city, ando con pies de plomo Intento ser feliz y la angustia dice te como Fuck that, no son leales, parecen cromos Tanta gente en mi life pero aún así me siento solo Batallas emocionales que no sé si ganaré man Antisocial y me preguntan por qué man Me llama bro pero me quiere joder man Ya no tengo paz mental y tampoco sé por qué man Step in the city, ando con pies de plomo Intento ser feliz y la angustia dice te como Fuck that, no son leales, parecen cromos Tanta gente en mi life pero aún así me siento solo Hacia adelante y el futuro me da pánico Déjenme en el bajo o me tiro desde el ático Sonrío boy, por dentro me siento sádico Preguntan pero no quieren saber, es lo típico Tú dales la mano y te quitarán la cara He tenido al lado negratas con doble cara Real G's como Blink si me tocas te dispara A la soledad de nombre y se llama Sara Fuck Bitch No hablo de amor eso es una shit Ella dice que me quiere pero solo quiere dick Si me muevo en la city quiero money lo hago beat Me deprimo en un segundo si mi mente hace dick En la tierra pero viajo a la luna sin nave La vida es cruel y la calma no sé a lo que sabe La gente habla sin saber ni siquiera que sabe No saben quién soy pero bueno déjales que hable Tengo sueños que cumplir, tengo metas a las que llegar La calle es mala pero no la quiero dejar Y luego pienso en mommy que no la quiero ver llorar Tu hijo será grande, el tiempo lo dirá Amo a mis negros lo digo de corazón Dicen que he cambiado, sé que tienen la razón Quiero money, algunos coches que no falten la mansión No soy de expresarme, por eso hago esta canción Buy this beat now, you know you like it But I only have a man Cause I'm a thinking shit that burning So let go of my head And how can I give you all to me But I only have a man Batallas emocionales que no sé si ganaré man Antisocial y me preguntan por qué man Me llama bro pero me quiere joder man Ya no tengo paz mental y tampoco sé por qué man Step around the city y ando con pies de plomo Intento ser feliz y la angustia dice te como Fuck that, no son leales, parecen clomos Tanta gente en mi life pero aún así me siento solo Batallas emocionales que no sé si ganaré man Antisocial y me preguntan por qué man Me llama bro pero me quiere joder man Ya no tengo paz mental y tampoco sé por qué man Step around the city y ando con pies de plomo Intento ser feliz y la angustia dice te como Fuck that, no son leales, parecen clomos Tanta gente en mi life pero aún así me siento solo Batallas emocionales que no sé si ganaré man Me llama bro pero me quiere joder man Tampoco sé por qué man Yo, Samy dude Con pies de plomo Intento ser feliz y la angustia dice te como Parecen clomos, tanta gente en mi life pero aún así me siento solo Strange dreams meet this one 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 Gracias.